Maestra sigue adelante en las encuestas, no hemos visto una encuesta que marque una alteración después del debate, una encuesta de las tres o cuatro que estamos siguiendo, estamos siguiendo tres o cuatro, si no uno se vuelve loco en el Estado de México. Usted tiene hoy una probabilidad más alta de ganar de la que tenía hace un mes, pero gobernar el Estado de México, lo hemos visto siempre, es una tarea, debe ser la tarea más difícil después de gobernar el país. Suerte si mantiene esta tendencia. Gracias. Y disculpe nuestro escepticismo, pero en el tema de la inseguridad hemos visto fracasar a uno tras otro, veremos si usted cambie esa tendencia. Un saludo para los pregoneros. Un saludo para los pregoneros. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, a este su canal Pregonero Informa, servido Irún Rodríguez, transmitiéndoles, desde el día de hoy nos encontramos ya a martes 25 de abril del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, en reiteradas ocasiones hemos visto como la candidata por parte del PRIAN RD ha acudido con el señor Ciro Gómez Leiva y en reiteradas ocasiones también le ha dicho que la ve muy acabada, muy agotada, que no hay manera y decían que le había ido bien en el debate. Ahora, ah bueno, y otra cosa, decían que la maestra Delfina Gómez se había rehusado a acudir en varias ocasiones a su espacio, pues el día de hoy se le plantó en su cara y de igual forma, contestando todas estas inquietudes, y no solo eso, también hasta sorprendidos, porque en una encuesta daban a conocer que la maestra Delfina Gómez pues ganó el debate, o más bien, de ganar. Supo cómo mediar todos estos ataques, porque fue claro que la moderadora estaba de parte de Ale del Moral, y sobre todo, decían que no se le daba lo de los debates, y miren, bofetada. Tanto así, que también ha afectado a Alejandra del Moral en sus nuevos presentaciones, donde la gente simplemente ya ni acude, pero vean esto, porque así, así fue como inició la entrevista con la maestra Delfina Gómez, y vean cómo acabó Ciro Gómez Leiva. Saludábamos a la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena, PT, Partido Verde al Gobierno de México. Nos sorprendió la encuesta que publica hoy, que destaca hoy en su primera plana, El Financiero, porque es una encuesta sobre el debate, el debate del jueves. De la semana pasada, el jueves, sí. De Delfina Gómez con Alejandra del Moral, y nos sorprende porque la publican cuatro días después del debate. Bueno, datos, yo diría, para la maestra Delfina Gómez, no malos para Alejandra del Moral, pero me llamó la atención que la publicaran hoy. Sí, pareciera tardía. Nosotros, en el trabajo cotidiano de registrar la información todos los días, y supongo que para ustedes también, que están en una campaña de 60 días, lo que pasó el jueves fue hace como 10 años. Sí, todos estamos muy rápido. Sí, ya quedan muy atrás, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros vamos así como que día con día y minuto a minuto, y es una, pues ha sido una campaña muy llena de muchas emociones y de muchas actividades, y todavía pues quedan muchos pendientes también. Salieron versiones por ahí en algunas columnas del fin de semana de que usted y su equipo estarían pensando en no asistir al segundo debate con Alejandra del Moral, ¿es cierto eso? No, todavía estamos en el, lo que sí estamos en el proceso de instruir al representante que está asistiendo a las reuniones del instituto, nada más que precisar a la situación de él, pues el respeto de que realmente sea una oportunidad, un espacio para poder presentar propuestas, hubo algunos detalles por ahí, pero pues nada fuera de lo que finalmente es lo normal. Entonces, no estamos pensando de entrada no asistir. ¿A usted le parece, o sea, si va a asistir? 18 de mayo. Si va a asistir al 18 de mayo, eso no está en duda. Lo único que ahorita tenemos pendiente, porque sí lo tengo que decir, es que ya tenemos nosotros nuestro organigrama, y lamentablemente que eso fue la primera situación que se dio que pedíamos que se hubiera otro día, porque ya teníamos atención a grupos, por ejemplo, transportistas, lo que era un evento de mujeres, ya teníamos un evento de mujeres. El día 18 de mayo. Ahorita va a ser el 18 de mayo. El de la semana pasada. El de la semana pasada. Y ahorita, bueno, pues estamos ajustando la agenda. Hoy tenemos reunión en la tarde, precisamente, pero no hay, o sea, de entrada no hay ninguna situación. Sí va a estar en ese debate. ¿Sí le pareció tendenciosa la conducción del debate que hizo Ana Paula Rodríguez? No, no, yo creo que ella hizo su trabajo, además de que yo, como decía en ese día en el debate, a mí no me gustaría, a mí me molesta un poco la cuestión de la violencia que a veces da de género. Y el hablar de una compañera, por ejemplo, en el caso de la conductora, pues a mí no me quedaría, porque yo soy muy respetuosa de la cuestión de lo que marcan las normas. Lo único es que a lo mejor sí pudiera ser que hubiera un poquito más de especificación en las preguntas o luego nueve, así como que me dijo, me levantó un poquito la palabra. Y ahora es eso, pero digo, no, entiendo que es parte del mismo, de la misma dinámica que se llega a dar. Pero a su equipo sí le pareció una conducción tendenciosa, a juzgar desde el propio debate de las situaciones, de las advertencias, ¿no?, sobre la denuncia. ¿Qué es lo que está diciendo Horacio Duarte, el coordinador del equipo? Estaban más molestos ellos que ustedes. Pues es que son el equipo y como quiera tienen que defender a su... Así que a la que están, pues, apoyando y yo creo que la ven desde una perspectiva también propia de lo que es un público. Perdón, maestra, y ahora regresamos al tema de la campaña. Criticar el desempeño de un periodista o de una periodista, hombre o mujer, en el caso que sea mujer, criticar su desempeño. Se equivocó en esto, preguntó esto, fue imprecisa en esto. ¿Sería violencia de género criticar el desempeño? Claro, a lo mejor me refierma, no tanto como violencia, sino siento que no es... A mí no se me hace sanar en lo personal, porque soy, insisto, soy muy respetuosa de la forma en cómo se conduce y ahora en su momento sí lo haría yo la observación, pero pues ahorita no creo que sea el caso. ¿Y qué pedirían en especial a alguna persona o a un grupo de periodistas para que, o de comunicadores, para que condujeran el siguiente debate? ¿No lo han discutido? Sí hay algunas propuestas, yo creo que se van a poner en la mesa y que ahí va el... a ver si que el instituto determinará si se acepta o no. Bueno, nos llamó la atención porque estamos viendo él, y esto se lo comentamos aquí en la defensa, totalmente, totalmente, no, pero... Y conociéndola además con el respeto, con el afecto, decíamos, la maestra Delfina es mejor, porque hemos platicado con usted, porque la hemos entrevistado, que el personaje, sobre todo el que comenzó el debate, después como que se fue soltando un poco, la veíamos si fuera fútbol, muy contenida, como que le hubieran dicho, no ataquen, solo atacan, no avances, no avances, limítate a estar respondiendo, a estar viendo las tarjetas. Había preguntas que, pues, usted en una conversación responde muy bien, en automático, y aquí volteaba a ver la tarjeta, dijimos, nosotros pensamos que la Delfina que conocemos es mejor, cuando menos, que la de la primera mitad del debate. Punto de vista nuestro, podemos estar equivocados, pero así lo vimos en nuestra televisión. Sí, 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 ya me llamó la atención el debate. Fíjate que sí es algo que... Le quitaron reflejo, le quitaron... Yo creo que sí es una percepción, no nada más tuya, sino de muchos, en el momento, dicen, este, maestro, usted cuando no está con algo escrito, puede establecer una mejor comunicación, sobre todo con los que me escuchan, con los que atienden un poquito el mensaje, que cuando está muy esquematizado, o sea, es algo que yo también tendría que valorar y no considerar. Sí, porque esa fue nuestra... Pero es buena observación. Esa fue nuestra... Y no se equivocan porque muchos lo dicen. No, 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 nosotros tenemos una frase, en su casa, cada quien ve su programa de televisión. No, claro, qué percepción tienes que tuvieras. En su coche, cada quien ve su programa de radio. Porque lo mismo, le dicen, a uno, es que qué duro, es turista, y con quien saqué, y... O te dicen, lo dejaste ir, lo dejaste ir, lo dejaste ir, que suave. Cada quien ve su programa de televisión. En nuestro, porque lo estábamos viendo en la redacción de imagen, ¿qué fue el jueves? El jueves. Decíamos, amarraron a la maestra, amarraron a la maestra, suelten a la maestra. Pero bueno, así se veía en nuestra tele. Así es. Un tema, maestra, del que creo que finalmente se animó a hablar, porque lo planteó en la mesa la candidata Alejandra El Moral, es el tema de las retenciones, cuando fue alcaldesa. Porque hace mucho tiempo, bueno, yo por lo menos creo que no tenía registro de que usted hubiese abordado el tema de frente, y dijo, bueno, pues es un asunto de partido. Y efectivamente, revisamos la sanción del tribunal, y sí sancionan al partido. Yo no sé si lo vio ayer seguro, porque ayer estuvieron circulando en Twitter una retención que va firmada por usted, pero también va firmada por Horacio Duarte Olivares. Me da la impresión de que esto en algún sector sigue haciendo ruido. Esta retención que hicieron del 10% a trabajadores en Texcoco. ¿Qué tanto le inquieta? ¿Qué tanto le preocupa eso? Fíjate que no, no, de preocuparme no, porque yo insisto, no pasó ningún dinero por mis manos. Yo nunca hice una situación con algún servidor público de decirle, sabes que es obligatorio, o tienes que hacerlo, jamás. Y eso me tranquiliza, porque incluso, pues yo siempre lo he dicho a Texcoco, yo me muevo con toda la tranquilidad. Si hubiera alguna situación de señalamiento, reclamo, pues yo creo que ya, ya pasaron siete años y yo creo que ya se hubiera dado, pues al menos una falta de respeto hacia una servidora de, sabes que me robaste, o fuiste a lo mejor indolente o algo. No, no me preocupa, sin embargo, de momento sí te incomoda, porque ya se vuelve un tema de, así como que cada que voy a lanzarme algún cargo, pues sale esto que, digo, no me lo quiero llevar a la tumba, ¿verdad? Porque sería algo, una mancha que finalmente no me corresponde, una responsabilidad que tampoco lo tengo. Quizás, como dices, por la cuestión de cómo se dio, se manejó el proceso, eso puede ser mi error, o el error que se tuvo de no tener ese cuidado, de decir, a ver, esto muy independiente de lo que es la administración. Pero afortunadamente, ahorita en el proceso de lo que es de la campaña, pues afortunadamente no nos ha, o no me ha afectado. Lo sacó desde el inicio Alejandra del Morales, el jueves en el debate. Pues esa es una de las cosas que pudieran decir que tienen, o que buscan, porque obviamente también yo entiendo que en este proceso se trata de buscar... La imagen que tengo, obviamente, que yo predico que la honestidad y la rendición de cuentas, obviamente yo lo entiendo, pues tratan de decir, a ver, no es ni tan honesta, ni tan transparente como dicen, pero afortunadamente no nos ha pegado en imagen. La gente, pues yo le agradezco mucho y aprovecho este espacio. Muy generosa la gente. Muchas gracias. Muy confiada y gracias a ustedes. Bueno, gracias por la respuesta. Hacemos una pausa transparencia. Usted dijo cosas relevantes. Con la candidata de Morena del PT del Partido Verde al gobierno de Estado de México, la maestra Delfina Gómez, hablaba de transparencia y de la importancia de transparencia. Cuando nos fuimos a corte, lo dijo el jueves en el debate. Y no es fácil en este momento defender la transparencia, maestra, cuando estamos viendo una posición muy dura del presidente López Obrador, del secretario de Gobernación, respecto del caso del INAI. Y usted dijo, vamos a respetar, va a ser un gobierno transparente. Las instituciones de transparencia del Estado de México van a funcionar. Sí, efectivamente. Incluso lo que quiero es fortalecer, si bien existen ya algunas instituciones, algunas secretarías de lo que es la transparencia y lo que es la cero corrupción, yo lo que quiero es precisamente fortalecer esas instituciones con la participación ciudadana. ¿Cómo? A través de convocatorias, a través de la representación de diferentes sectores, a través de un proceso de licitación que se debe de hacer de manera transparente. Porque eso a mí en lo personal me ayudaría mucho, porque esa institución, ese comité integrado también por ciudadanos y por expertos, me permitiría cuidarme a mí. O sea, eso es lo importante. Cuando un gobernante tiene a su alrededor gente que le está, ahora sí, digamos, cuidando las espaldas o checando que todo esté de manera adecuada, eso me daría tranquilidad. Porque contar con un Estado con cerca de 17 millones más de habitantes, tener 125 municipios, tener diferentes secretarías, muchas necesidades, es un Estado muy extenso, no solamente en superficie, sino en población. Pues a mí me daría mucha certeza y mucha certeza. Pero transparentar todo, maestra. Sí. Transparentar todo el dinero público, todas las compras, todos los proyectos de infraestructura. Porque ahora se dice, no, queda reservado por cinco años, queda reservado por no sé qué tanto tiempo. ¿Abrir todo, maestra? Sí. ¿Todo? Sí. Eso con todo respeto, y sabemos que usted es muy institucional, pero eso parece que no gusta mucho en Palacio Nacional. Pues lo que pasa es que, bueno, sí soy muy respetuosa en las decisiones que toma, a ver si que Palacio Nacional, pero pues uno tiene que hacer también sus propias estrategias de trabajo, de organización y de proyectos. Y creo que el Estado de México, por la dinámica que se tiene, sí es necesario, por las experiencias que se tienen también, en referente a otras administraciones, que vemos, por ejemplo, hospitales que están inconclusos, que vemos obras que se hicieron que no tienen. Efectivamente, entonces yo creo que eso le da pauta a que tiene que haber más observancia y más aplicación de esa participación. Mira, a veces se hacían obras en donde ni siquiera era necesario. Y ahorita yo creo que, por eso digo, tiene que haber esa participación ciudadana, porque además la ciudadanía lo pide también, ya lo exige, de que dicen, yo quiero no solamente, en la pre-campaña y en la campaña, no solamente van a tomarse la foto, o no solamente van a escuchar un discurso de X o Y, ellos ya llevan sus propuestas, ellos ya llevan su proyecto. Y está bien, creo que eso es parte del ejercicio ciudadano que muchos queremos, incluyendo yo, decir, vamos a meter a la ciudadanía la participación. Y una forma es precisamente transparentar. En esa medida yo creo que la ciudadanía va a poder confiar en los gobiernos. Pero transparentar es dar respuesta a las solicitudes, no solo de personas simpatizantes cercanas a ustedes, a las solicitudes de información, es tener verdaderamente un gobierno que dé respuesta a esas solicitudes, eso es la transparencia. Claro. Porque, pues, sí, sí, somos transparentes, pero en ciertos temas, temas muy relevantes no podemos dar la información, o es muy complicado obtener la información. No, porque después... ¿Cuál sería su compromiso? ¿Cómo, si usted gana la elección y gobierna a los seis años, cómo le gustaría que fuera el sello en términos de transparencia de su gobierno, cuando termine? Que todo fue precisamente, ahora digo, la redundancia transparente, que la gente tuvo el acceso a la información. ¿Usted dice todo? Sí, todo. Eso incluye, por ejemplo, la salud del gobernante. Y déjeme aquí recuperar un tema durante la pandemia, porque fue un tema que generó una cierta tensión, con su equipo, no con usted. En aquellos días de los miedos y de los excesos y exageraciones del COVID, cuando usted acababa de asumir la Secretaría de Educación Pública, usted dejó de aparecer en algunos eventos. Tuvimos información, más o menos sólida y confiable, de que usted había dado positivo a COVID. Preguntamos, y preguntamos, y preguntamos, y preguntamos, y preguntamos. Con su gente, con su equipo, no por meternos en su vida, sino porque usted era la Secretaría de Educación Pública, y teníamos interés informativo en saber si usted había dado positivo a COVID. Nunca tuvimos la información. Hoy estamos viendo la manera en la que se informa sobre la salud del presidente López Obrador. Cuando usted habla de transparencia, ¿incluye un reporte del Estado General de Salud del gobernante? Sí, yo lo veo como algo... Pues somos seres humanos, o sea, en algún momento tendríamos que enfermarnos de algo, y si se enferma uno de algo, pues qué bueno que la podemos librar o que la podemos superar. En mi caso, pueblo COVID, no tuve, o sea, y afortunadamente... Pero nunca nos dijeron, no, no, no. Pero nunca nos dijeron, no, 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 no. Yo incluso, bueno, estoy ahí a la comunicación. Yo incluso cuando me enteré, dije, no, pues si me voy a hacer la prueba de COVID, porque entonces ya me dejaron la duda, aquí está, si sí lo tengo, y yo no soy la última en enterarme. Entonces, hice mi prueba, y se me hizo la prueba, porque me la había hecho antes, pero dije, no, a ver, vamos a hacerla. Y afortunadamente no, entonces, yo creo que eso tenemos que reforzar mayor comunicación, pero transparencia. ¿Usted presentaría, no sé qué es lo que se presenta en algunos lugares, en algunos estados, se hace un reporte de su estado de salud, sin ningún problema? Sí, sí, sí. Yo creo que no hay nada que esconder. Pues en algunos gobernantes parece que sí, parece que sí. Dicen, no, no, mi salud es un asunto personal. ¿Personal y personal? No, bueno, pues sí, no, sin duda, su salud es un asunto personal de usted, pero pues usted gobierna para 19 millones, ¿cuántos son? 17, 18 millones, o para 130 millones de mexicanos, entonces sí es su salud, pero pues también es de interés, de interés general. Bueno, y el tema de la seguridad, maestra, que siempre es un tema, pues entiendo que en muchos estados, pero en el Estado de México, que sí en la zona conurbada, usted planteaba hace muy poquito esta idea del policía de barrio, que ahora nos dirá, ¿por qué? ¿Por qué teníamos que tomar en cuenta esto? ¿O por qué es importante en el Estado de México? Pero tantos gobiernos ya existen ahora en Morena, que uno se pone a pensar, digo, a ver, ¿cuál sería la referencia en el Estado de México? ¿Por qué sí le hacemos caso a la maestra? Yo no soy mexiquiense, o no voto en el Estado de México, pero para quienes sí lo hagan, pues está el ejemplo, para no decir fracasado, muy complicado, de Colima. ¿Qué le gusta? Zacatecas. Ahí está Veracruz. Ahí está Sonora. Y me faltan otros estados. ¿Qué tal Campeche y la degradación que ha habido recientemente? ¿Por qué pensar que Morena sí sabe hacer las cosas cuando en otros estados no se puede, y usted sí lo va a lograr, cuando de por sí es un reto brutal actualmente? Sí, yo creo que la seguridad pública sí es algo, es el talón de aquí, les diría yo, y es el reto mayor que tenemos como gobierno, como administración. ¿Y yo qué, cuáles son las acciones que yo estoy planteando? Bueno, esa noticia es lo de policía de barrio. Pues uno es que efectivamente exista una buena correlación entre los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, que cada uno haga lo que le corresponde. Y dentro de ello, lo más importante para una seguridad buena viene siendo la parte de policía, de barrio, policía municipal. La policía municipal es la más cercana a la población, es la que tiene el primer contacto. Maestra, pero usted ve a un policía de barrio, a un policía municipal en Lubianos, con la presencia del crimen en Tlatlaya, usted lo ve, ¿quién le daría garantías? Cuando vemos, porque, y lo hemos visto por años, el fracaso, el fracaso de los gobiernos del Estado de México, cuando menos de, no sé si de Emilio Echaybet, al de Alfredo del Mato, en el tema de la seguridad, ¿un policía de barrio en Lubianos? A ver, lo que pasa es que policía de barrio es el que se entendía que tiene la primera proximidad con el ciudadano. Van a ir por él los criminales. Van a ir por él. Junto con ello estaría la policía estatal, que obviamente no estaría solo el policía de barrio. Y recordemos que un policía municipal tiene ciertas facultades, tiene ciertas acciones, no puede hacer más de lo que le compete. Por eso llega la policía estatal, y por eso llega Guardia Nacional, y por eso llega lo que es el ejército. Entonces, la intención que tenemos, al menos quizás en su justa dimensión, cuando fui yo presidenta municipal, sí manejé la cuestión de policía de barrio. Y nos dio buen resultado. Quizá ahí se podría, pero en otras zonas... A ver, tenemos que ir a una pausa y regresamos como en redes, en el teléfono. Le hago la pregunta, y se la ha hecho Emilio Choyfet, Arturo Montiel. Estoy mencionando a los que ganaron las elecciones, se los hemos dicho a todos los candidatos, pero los que ganaron. Emilio Choyfet, Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel, Ávila, Ávila, y Alfredo del Mazo, cinco. Se lo hago, se la hago a usted, maestra. El problema de la inseguridad en ciertas regiones del Estado de México es irresoluble. Es, no tiene solución. Todos dicen que no, que lo van a resolver. Y terminan sus gobiernos, y la situación de inseguridad parece cada vez peor. Le hago la pregunta a usted. ¿Tiene solución el problema de la inseguridad en los Reyes de la Paz, en Chimalhuacán, en zonas de Catepec, en zonas de los Coctitlanes, en zonas de Tlanepantla, por no hablar de la tierra caliente y la presencia de los grupos criminales? Maestra. Sí, yo creo que sí tiene solución. Primera, es un proceso que no es a corto plazo la meta, yo creo que va a ser un proceso a largo plazo, primera. Segunda, necesitamos de la participación social, o sea, es una situación que nos afecta a todos, y todos teníamos que participar desde nuestro espacio. Tercera, sí hemos estado analizando, incluso yo he estado leyendo un poquito, yo creo que a lo que yo llego a la situación, es que no se aplica a la justicia, es que no se, o sea, ya no es cuestión de, no es cuestión de leyes, sino es cuestión de aplicación, o sea, no es la aplicación de justicia, nuestros ministerios públicos no son suficientes, nuestros centros penitenciarios también tienen, hay algo, un tema muy importante ahí, gente que puede estar ahí detenida, y a veces no es, no tendría que estar quizás, y gente que está afuera, pues debe de estar adentro, entonces yo creo que sí se puede realizar, insisto, con esa, pero con esa decisión de decir, vamos a aplicarla, pues voy a decir que la justicia, y donde tenga que fortalecer lo que es la sanción a un delincuente, a un asesino, pues hay que hacerlo, o sea, ahorita no podemos mirar, a mí Pablo, vi a un grupo de madres que son buscadoras de sus hijos, que perdieron, o que se extraviaron, o que secuestraron, asesinaron, porque realmente no sabemos, y de verdad, no hay una respuesta, ni siquiera les puedes decir nada, o sea, porque yo creo que nos debería dar, pues esa, en ese proceso de empatía, nos debería dar esa vergüenza, como sociedad, como gobierno, ver lo que está sufriendo esta gente, entonces, yo creo que primero, tenemos que hacer esa parte, de lo que es aplicar las leyes, y segunda, llevar un proceso de inteligencia, que también es algo que a mí me interesa mucho, que se creara un grupo de inteligencia, pero que realmente, y si había ese seguimiento de casos, me te pongo un ejemplo. Perdón, un grupo de inteligencia, yo le diría, para qué, le parece, que hay un problema de inseguridad, más diagnosticado, por ejemplo, que la presencia de, que es la familia michoacana, en la región de Tierra Caliente, el Estado de México, está diagnosticado, localizado, señalado, de alguna manera, perseguido, y ahí siguen estos grupos, ¿qué inteligencia va a necesitar usted, para poderle cambiar la cara a esa región, y que no, esos grupos no extorsionen, a prácticamente todas las personas, que tienen actividad comercial ahí. Yo creo que precisamente, ahí viene la situación, de ese grupo de inteligencia, a ver en dónde está realmente la raíz, para poder, a ver si que afianzar bien, las medidas de actuación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a veces, como gobierno dice, no voy a poner cámaras de seguridad, y se las voy a poner, en este punto, en este punto, y en este punto, y yo creo que hay cosas, que tiene que ser, de mucha, de mucha cuidado, el manejo de información, porque si un delincuente, sabe dónde está una cámara, pues obviamente, lo que va a hacer, ya no, este, lo va a atracar ahí. Exactamente, entonces, yo creo que ahí es donde viene, el aplicar, la información que tengamos, del grupo de inteligencia, aplicarlo, para hacer acciones, contundentes, o que sean, este, adecuadas. yo, algo que veo de la Ciudad de México, es que ahorita, ya da mayor respuesta, a una situación de, alguna sanción de robo, de, intento de, de, asalto, el Estado de México, se carga mucho todavía. La Ciudad de México, tiene la mitad de habitantes, del Estado de México. Y tiene más, tiene más cámaras, que el Estado de México, y tiene más fuerza policía, que el Estado de México. En verdad, creí que. Ándele pues, pues para que vean, que no tenía miedo, plantarse, con Ciro Gómez Leiva. Y es más, hasta él mismo, y al final, terminó diciendo, usted tiene, la mayor posibilidad, de ganar, el Estado de México. Se los dejé, de inicio. Con eso inicié. Nos vemos, en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando, un agradable día, servidor, Irmón Rodríguez, transmitiéndoles, desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla. Nos vemos, en una siguiente emisión.